Según el Código Electoral, se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, la radio, la televisión, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes y aparatos parlantes en lugares públicos antes del periodo de iniciación del periodo de propaganda que regula el artículo 81 de la Constitución de la República durante los tres días antes de la República. Y a los medios también una aclaración, a los medios también vale aclarar que se abstengan, que se abstengan de hacer entrevistas donde vaya, que la respuesta incluya hacer lo que es una oferta electoral, una campaña, entonces esa es responsabilidad también de los medios y de las personas pues en dar una respuesta respetando el marco de los tres días. En cuanto a la regulación en las redes sociales, el ente colegiado está en la facultad de interpretación en el caso se haga una publicación referente a campaña dentro de la veda electoral. Ahí es donde ha hecho jurisprudencia utilizando pues lo que mandata la carta magna en este caso de la Constitución por ser la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Ya nosotros podemos hacer una interpretación. Si en redes sociales sale un video ahorita que se haya editado de estas fechas, se valora eso, se apertura un expediente de oficio y luego se razona, se identifican si ha incurrido en los elementos de tipicidad que establece la sanción administrativa. Las multas aún establecidas en colones anda entre los 5.000 colones a los 50.000 y al momento de la sanción se valora todos estos elementos para realizar la sanción. Las sanciones es igual la persona natural o el instituto político o un medio, eso se valora en el momento. Como les dije, se valora la ejecución que se hace en el momento de esa infracción y se puede catalogar como una multa leve, grave, depende de la intensidad que se haya estado cometiendo. Tal vez no sean sanciones muy grandes, pero sí esas sanciones lesionan la ley electoral y lesionan el Estado de Derecho. Yo les pediría que tanto a las instituciones que tienen que guardar el silencio electoral, partidos políticos, gobiernos, el proceso municipal y cumplir con la ley, les pediría que lo hagan y a los medios de comunicación que también no se presten al juego ese, porque después van a salir sancionados. Según los magistrados, la población puede denunciar si alguien está incumpliendo con el código electoral. Gracias por ver el video.